A mi que nada de pensar, hay que estar a esaño en mi Dele que yo a sufrí, tu y sale ya que buscá Esta vez más allá, hay que estar a mi querida Tañapola y por a mi va, no hay ya, tarejo y te A mi que nada de pensar, hay que estar a esaño en mi Dele que yo a sufrí, tu y sale ya que buscá Esta vez más allá, hay que estar a mi querida Tañapola y por a mi va, no hay ya, tarejo y te La pisa allí con la güey, y cuenta mi ya yo y llante Si nereñe es muy importante, viva la animación A mi que nada de pensar, hay que estar a mi querida A mi que nada de pensar, hay que estar a mi querida Hoy viene con el reino, a mi que nada de pensar, hay que estar a mi querida A mi que nada de pensar, hay que estar a mi querida A mi que nada de pensar, hay que estar a mi querida A mi que nada de pensar, hay que estar a mi querida A mi que nada de pensar, hay que estar a mi querida